Gracias por el apoyo a mi gente Los Maniáticos The Mixtape Como siempre, haciendo las cosas Diferentes Ok, esto es Furvan Flow Desde Cali, Colombia Reportándose con nuestro DJ Oficial en México DJ Canchola, suéltala Si quieres conmigo, llame y cuesta toda mi atención Quiero tocarte Toda la oficina Tanto y que comience la acción Dale, vamos pa' Marcos Aquí está de la ropa, ponte como loca Que ya no eres una fiori Apreta la boca, se tira y me toca Voy a sobarle todo el buro Si quieres que yo le doy como es, vamos allá Le gusta la acción y la llevas a la oscuridad Si quieres que yo le doy como es, vamos allá Misteriosa dama, desataga tu maldad Si quieres que yo le doy como es, vamos allá Te voy a dar, ah Si quieres que yo le doy como es, vamos allá Misteriosa dama, desataga tu maldad Buena noche linda dama, sabe que te contaleo Quisiera tocar tu cuerpo mientras baila mi perreo Y me agarro con locura pa' que sientas el deseo, te calienta Me caliento y comienzo el destante Aquí de mamá y tra-trama, castigo Que la penude y que le de con el látigo caliente, sado, masoquista, siempre que la llame para mí el hispanista. Súbete a mi cama que tu cuerpo me llama, que de tanto toque toque se me sube ya mi flama. Se cae el vapor que esto sigue hasta mañana, toda la noche con locura hasta mañana. Súbete a mi cama que tu cuerpo me llama, que de tanto toque toque se me sube ya mi flama, se cae el vapor que esto sigue hasta mañana. Toda la noche con locura hasta mañana. Que ya veo este animal voluoso y sin medidas Hoy ya salgo letal y te saco los bandidos a buscar Con las ganas de tocar ese booty suavecito que me hace suspirar Voy a zumbártelo, que no fuimos con adrenalina Funa, ven y te párteme encima Y también trae a tus amigas que yo vine con el combo de la urba Maidan y Flow, los titanes, zumba ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá Le gusta la acción y la llevo hacia la oscuridad ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá Misteriosa dama, desatá de tu vida ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá Le voy a dar ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá Misteriosa dama, desatá de tu vida La acción en mi camino, déjalo, la pego y la domino Luego que te casé, cago, la traigo, después las termino Hubo a Flow y los titanes, mami, somos cinco Dada de cuatro amigas pa' romper toda la disco La rica, la galleta, la adrenalina, sácame, amarrame, apócame Y en la cama, lúcete, pégate y me dice, dale, destruyate ¿Quiere que yo le doy como él? ¿Quiere que yo le doy como él? ¿Quiere que yo le doy como él? Mucho reggaeton, el fino tiene que montarme como la lampera de Aladino Y salí la bestia, el que te pone la sorpresa tranquila Mami, que esta noche gozamos de otra cosa Tú me toco y yo te toco y esto apenas empieza Esta noche soy el cazador y tú la presa salvaje Tentela como una fera, voy a tomarla la pelina Más presa de tuya puto y atraparla Más presa de tuya puto y yo me encanta toda mi atención Y quiero tocarte toda No lo pienso antes que comience la acción No lo quita le va a matar Quítate la ropa, ponte como loca Que ya no eres una shorty Aprieta la boca, se tira y me toca Voy a sobarle todo el booty ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá, le gusta la acción, la llevas a la oscuridad ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá, misteriosa dama de esa talla, tu maldita ¿Quiere que yo le doy como él? Vamos allá, te voy a dar Y quiere que yo le doy como él? Vamos allá, misteriosa dama de esa talla, tu maldita Oye, aquí están los titanes Con la Urban Flow Los Maniáticos del Mixtape Prado, Cicatepec, México ¡Ganchola! ¡Eso no será el blog!